¿Qué pasó mi gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en Elevation Fitness con otra rutina brutal para que logren la mejor versión de ustedes mismos Hicimos una rutina brutal de brazos que forma parte de la estructura de esta semana Pero antes no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube Gym Tops Y activar la campanita porque esa es la única forma que YouTube les avise cuando lanzamos videos todos los días Seguimos con las rutinas para empezar o retomar el gimnasio Vamos con brazos pero primero vamos a hacer el calentamiento Vamos a empezar haciendo curl con barra con un peso ligero Recuerden que estamos calentando las articulaciones Lo que quiero es que llevemos el brazo lo más arriba posible Me refiero al peso, me refiero a la barra a nivel del hombro allá arriba Aguantarlo un segundo y regresar a la posición inicial sin llevarlo con el codo De esa forma controlada quiero que hagamos 10 repeticiones Y ahí mismo vamos a combinarlo con un disco pequeño simplemente para calentar Recuerden muy bien, vamos a hacer copa de tríceps Fíjense muy bien que el movimiento yo lo hago hacia arriba y no muevo los codos ni hacia afuera Ni estoy con un balanceo para poder llevar el peso lo más arriba posible Sino que solamente lo que hago es llevarlo en dirección del techo Ya cuando hagamos 10 repeticiones de cada uno eso cuenta como un set Vamos a hacer 2 sets en total y ya al terminar estas 2 series aquí estamos listos en el calentamiento Y ahora si vamos a la rutina brutal del día de hoy Empezamos haciendo curve de bice en volea Vamos a hacer entre 10 y 12 repeticiones como siempre les digo O como les dije anteriormente de subir los brazos O en este caso el peso a nivel del hombro Aguantando un segundo sintiendo el bice como si lo estuvieran apretando Y regresar a la posición inicial que es estirando completamente No solamente es un pedazo nada más o una porción del movimiento Sino que es estirando completamente y subiendo completamente también Cuidando la posición de los hombros Cuidando la posición de los codos de que no se ayuden o no hagan trampa Ya cuando hagamos precisamente entre 10 y 12 repeticiones De inmediato hoy mismo vamos a hacer extensión del trice en polea Vamos a hacer movimiento controlado de estiramiento Que es el momento donde vamos a estirar para la cotación el trice Vamos a apretarlo, vamos a llevarlo ahí un segundito Y regresamos a la posición inicial que es aquí arriba Como formando una L con tus brazos para que tengan una guía Ahí aguantamos un segundo también y volvemos a bajar Pero es controladamente, no quiero que lo hagamos a toda velocidad Porque esto lo veo todos los días en el gimnasio Si queremos llevarle un trabajo eficiente al músculo Tenemos que mantenerlo en tensión Ya cuando hagamos estos dos movimientos Entre 10 y 12 repeticiones cada uno Eso cuenta como un set Vamos a hacer 3 sets en total Y vamos a alcanzar solamente 45 segunditos entre cada set Ya al terminar estos 3 sets aquí Estamos listos en esta primera combinación Le alcanzamos 2 minuticos Y ahora vamos a la próxima combinación Vamos a asegurar martillo ahí mismo en la polea Vamos a empezar con este movimiento de este superset Haciendo lo mismo Cuando digo lo mismo señores Es movimiento controlado Recuerden que aquí lo que estamos tratando de hacer es llevarle un trabajo Y para que ese trabajo realmente funcione Hay que hacerlo con cuidado Subir, apretar un segundo Y regresar a la posición inicial No quiero que lo hagan ayudándose con el cuerpo Empujándose con el cuerpo Porque eso quiere decir que es un peso demasiado exagerado Recuerden que es un peso exigente para ustedes Que les permita hacer el movimiento Pero que te exija también Y poder hacer en este caso entre 10 y 12 repeticiones Terminamos eso allí de inmediato Sin descanso Vamos a hacer ahora Extensión de tríceps por encima de la cabeza Vamos a hacer lo mismo Entre 10 y 12 repeticiones En el rango que vamos a trabajar Es necesario que la parada sea cómoda por ustedes Pueden poner un pie adelante y un pie atrás O los dos neutros Lo importante es que ustedes no se muevan de esa posición Para que después lo que se vaya a mover Sea el movimiento en este caso de los brazos Desde atrás de la cabeza Desde que no puedan flexionar más los brazos Hasta estirarlo completamente por encima de tu cabeza Allí es donde van a presionar O donde van a apretar el tríceps Y regresar a la posición inicial No es un movimiento corto Recuerden que es desde atrás Donde no puedan flexionar más el brazo Y vamos a estirarlo completamente también Ya cuando hagamos entre 10 y 12 repeticiones De cada ejercicio Se cuenta como un set Vamos a hacer 3 sets en total Y vamos a descansar solamente 45 segunditos Entre cada set Ya cuando terminemos estos 3 sets aquí Estamos listos en esta segunda combinación Descansamos 2 minutos Y ahora vamos a la próxima combinación Si están viendo este video Es porque quieren desarrollar los brazos ¿Verdad? Pues les digo que eso no lo van a lograr Solamente entrenando Para conseguir unos brazos grandes O para desarrollar los brazos O cualquier otra parte de tu cuerpo Tienen que combinar Un entrenamiento intenso Y bien estructurado Con una alimentación adecuada De acuerdo a esa meta En este caso estamos hablando De una alimentación Para aumentar masa muscular Si no combinan el entrenamiento Con la alimentación Jamás van a encontrar Los resultados que ustedes quieren Y precisamente para eso Para ayudarlos Fue que nosotros hicimos Nuestra guía alimentación Que es nuestra opción Para que consigan La mejor versión de ustedes mismos No para que se pongan como yo Ni como nadie más Es para que logren La mejor versión de ustedes mismos Y les recuerdo que son dos Una guía para aquellas personas Que quieren aumentar masa muscular Y otra guía para aquellas personas Que quieren perder grasa Marcar o definir su cuerpo Aquí abajo En la descripción del video Hay una flechita Le dan allí Así como aparece aquí O le dan aquí arriba Donde dice descargala aquí En cualquiera de los dos sitios Le van a aparecer los links Y simplemente pueden descargar La guía que ustedes quieran De acuerdo a su meta Ok ahora vamos a la próxima combinación Vamos a empezar Haciendo predicador en máquina Si no tienen la máquina Simplemente lo pueden hacer Con la barra Vamos a hacer entre 10 y 12 repeticiones De forma controlada Aquí lo que quiero que hagan Es que pongan el brazo Que se apoyen Que se afinquen bien Y que no lo usen más bien de palanca Sino que estén como reposando Para que puedan llevar el peso Con sus brazos Y no metiendo los hombros No pisando con el codo Para hacer trampa Y llevar el peso lo más arriba posible Sino que únicamente el trabajo Lo hagan los bici Subiendo Apretándolos en la parte alta Del movimiento Y regresando a la posición Inicial Terminamos aquí entre 10 y 12 repeticiones Y de inmediato Vamos a hacer copas Vamos a hacer también Entre 10 y 12 repeticiones Completo desde atrás No solamente una porción Del movimiento Sino que desde atrás De tu cabeza Vamos a llevar el peso Hacia arriba En dirección Hacia arriba Estirando completamente el brazo O en este caso El tríceps Que es donde van a apretarlo Y vamos nuevamente Hacia abajo De forma controlada Esa fase negativa Que es donde hay tensión Mucha más tensión Y llegar allí Aguantar un segundo Y regresar nuevamente A la posición inicial No lo hagan corto Porque así nos van a sentir el trabajo En los tríceps Ya cuando hagamos estos dos movimientos Entre 10 y 12 repeticiones Cada uno Eso cuenta como un set Vamos a hacer 3 sets en total Y vamos a alcanzar solamente 45 segunditos Entre cada set Ya al terminar estos 3 sets De aquí estamos listos Y con esto Matamos esta rutina brutal De brazos De esta semana Recuerden mi gente Que pueden seguir Nuestras redes sociales Arroba Jean Tops Es la cuenta oficial De nuestra marca En Instagram Y mi cuenta personal Es arroba Emilio Born En Instagram también Recuerden que por ahí Estamos haciendo live En vivo Todos los días Para ayudarlos Guiarlos Y responder todas sus preguntas Y bueno mi gente Ya saben como es la cosa No olviden suscribirse A nuestro canal en YouTube Dándole el botón Que encuentran aquí abajo Dale aquí arriba Si quiere descargar nuestra guía Alimentación O dale aquí abajo Si quiere ver nuestra rutina anterior O dale las 3 Si tu quieres Soy Emilio Born Somos Jean Tops Somos una familia Y recuerden que estamos aquí Para ayudarlos A que consigan La mejor versión De ustedes mismos Llévatelo